No hay nada mejor que compartir tiempo de calidad en familia. Una de las actividades para lograrlo es cocinar junto a los pequeños. Suele ser una buena oportunidad no solo para conversar, sino también divertirse. Una buena oportunidad para disfrutar juntos es leer un cuento. Así fomentarás el interés de tus hijos por la lectura, a la vez que compartes un mundo nuevo y mágico a su lado. También hacer deporte. Los padres son el espejo en el que se miran los hijos y si ellos practican deporte, los pequeños también querrán hacerlo. Una actividad que puedes compartir es la natación, el fútbol o andar en bicicleta. Además, mirar una película en familia. Y cuando decimos mirar, hablamos de realmente hacerlo. No vale la pena poner la película y distraerse en internet. La idea es sentarse junto a los niños, mirar la película y comentar la historia, interesándonos por sus opiniones y pensamientos. Y por último, el baile y el canto. Pon música, disfruta y déjate llevar por el sonido. Seguramente se estarán creando recuerdos inolvidables en familia.